Nivel 40 en el pase de batalla pero a nosotros no nos interesa eso sino que estamos acá en el nivel 30 para desbloquear a Mandy y miren ya de por si su skin me gusta demasiado vamos a desbloquearla de una vez vamos a ver vamos Mandy eso ahí estamos le tomo capturita ok no no salió tan mal o si ahí sale mejor veamos ahí ahí estamos vale Mandy y acá está Anita Gominola quisiera ya tener su skin pero bueno será para otro video que por cierto ya no falta mucho ya somos ya nada más nos faltan 30 niveles así que bueno próximamente esperen videito con la skin de Mandy he estado uy Sam también me gusta mucho lo he estado usando un poquito la verdad es que ya me gustó por eso ya está a nivel 7 y con un gadget pero ya será para otro video utilizar Sam así que a ver Mandy donde donde está Mandy acá estamos nivel 1 pues la vamos a mejorar no sé al nivel 5 3 4 ahí estamos al nivel 5 ok que es morada ahí estamos nos la equipamos y de primeras nos dan una misióncita con ella gana 15 batallas con Mandy y nos dan 1000 puntos de fuerza ok lo haremos obviamente no en este video vamos a probarla es de largo alcance así que que mapa le servirá este que está de brawball ay no sé por qué le diría este que está de brawball no creo casa estelar ok casa estelar sí pero yo no soy tan bueno uy podría ser atraco vamos atraco iba a jugar en atrapajemas pero mejor vámonos atraco a ver qué tal sale y la tengo nivel 5 no sé si igual y la suba nivel 7 pero creo que mejor no lo iba a hacer para el video pero creo que mejor no voy a gastar mis puntos en unos brawleas que me gusten más por ejemplo quería gastarlos con gold o con Sam de primeras uy un 8 hit cómo cómo funciona no sé cómo funciona bueno 1440 de daño a nivel 5 la verdad es que no es poco daño y si me quedo parado para qué es eso no sé qué hago si me quedo parado pero bueno vamos 3000 de daño 3000 de daño eso ese super ulti estaría súper súper padre si rompiera muros por lo menos los atraviesa pero estaría súper padre si si los rompiera serán bots si no si claramente son bots y muero a causa de bots si por las copas que tenemos claramente son bots pero no pasa nada lo que queremos aquí es probar el brawler y a ver vamos vamos para arriba confiaremos acá en nuestro crow uy ok crow el crow se la sabe el crow se la sabe vamos a ver le da le da uy y le do le doy a los dos bueno a los tres contando la caja que buena eh con dos eh bueno le di a dos y me cargó la ulti eso quiere decir que si le doy a uno me da la mitad puede ser eh la verdad es que no no me había fijado tarda tarda un poco en uy aquí estaba creí que se había subido es que les digo son bots vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 hay no hay te esquivo tantito te esquivo tantito bueno que ni siquiera me estás dando cuanto uh bueno está bien quería ver cuanto me me cargaba pero pues no no puedo ganamos una batalla y vamos a darle otra partidita acá en atraco a ver si esta vez nos deja de emparejear con bots que bueno yo lo agradezco pero a a la vez no ahorita ahorita yo quisiera que vieran que que tam no la verdad es que lo agradezco agradezco que estoy con bots porque si no estaría perdiendo pero pero a un nivel estratosférico es que miren son bots desde los brawlers que te ponen que que son los brawlers viejos por ejemplo ahí está jessy nita em carl desde los brawlers se ve que son bots nosotros no tenemos nada de eso tenemos brawlers mucho más nuevos como eh iba a decir spike no es squashy mandy obviamente y funk me parece que era vamos uy que no se mueve es que yo quiero también yo es en serio ni siquiera la caja le di no se puede ser más manco les digo ni con los bots puedo ahí estamos ahí estamos que tan largo su alcance parece muy largo pero creo que creo que no no es tan lejos parece largo porque está flaquito vamos a ver me curo tantito que bueno hay el squashy salvándome le damos ahí a nita no le damos a nita vamos a ver aquí ya aquí ya esto es parte a cien por cien cien por cien buenísima que bueno hay el squashy y claramente mi emoji del baloncesto que me gusta demasiado vamos a ver yo creo que ahora nos pasaremos un poquito de atrapajemas será vamos a atrapajemas porque también me gusta este este mapa fuerte de gemas la verdad es que también me gusta así que bueno porque no vamos a atrapajemas a ver que tal sale y bueno pues la verdad es que de momento mandy me está gustando yo creí que no me iba a gustar no se porque he tenido unas expectativas muy malas aun no se porque si me quedo parado es esa linea roja debe ser como un poder o algo lo había visto en un video de trevor pero la verdad es que ya no recuerdo vamos vamos y no le doy me la gana yo quiero ser el gem carry por favor compañera eh bueno pues es el otro veamos acá está el darril 1440 parece mucho pero pero no lo es al inicio me pareció que era demasiado pero no no es mucho vamos vamos está le damos ahí al bull que claramente también es un bot por si no se habían dado cuenta es un bot y yo fallo mi ulti contra un bot bueno también a quien se le ocurre disparar ahí su ulti ok pues de momento tenemos la partida muy controlada este es algo que no deberíamos estar haciendo estar todos en el centro contra brawlers como ellos porque por ejemplo darril se nos lanza y y nos mata hey lo siento por tus gemitas este darril se nos se nos lanza es en serio que falle esa ulti y ni siquiera la apunte o sea bueno eso esa es una pequeña desventaja que se tarda en lanzar su ulti pero a lo que íbamos si un brawler como darril así de la nada se nos lanza con todo y su ulti y luego de la nada sale sale ya aquí la verdad es que estamos perdidísimos no lo que le sigue pero como son bots puedo dejar el celular y no pasa nada porque mi equipo bien lo hubiera ganado solo de hecho si eh si yo no hubiese hecho nada igual y mi equipo si ganaba tres batallas ganadas es que estamos cada vez más cerca de ese de ese como se llaman de esas mil gemas servirá en brawlon sexto yo no creo vamos a sacar brawlon sexto a ver si mandy es buena para el brawlon sexto y bueno pues nada más no creo yo no creo que sea tan buena para el brawlon sexto siento que nos van a matar de primeras pero vamos a ver igual y bueno se me olvidaba que nos emparejan con bots pasenme la pelota que yo mismo la noto es que son bots es que son bots y me mata un bot no es que miren es que miren miren como lo dejan pasar se me olvidaba yo creo que no es su modo de juego su mejor modo de juego uy yo la tengo de tres será de tres vamos vamos esperamos bueno pues no fue de tres y al final si muero creo que es de las orillas si es que también yo la lanzo desde 90 grados debería ser de de las orillas vamos 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 no me mata no me mata ahí estamos que buena dos puntotes más y vamos a la última canasta pero pero si en lo que en lo que estaba la verdad es que no 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 y la paso que buena me hago el autopase la verdad es que yo no creo que este sea su modo de juego predilecto me me gustó me gustó el bro lo sexto vamos a a jugar de nuevo y luego con ellos que chester está cheta chetadísimo y los dos me dicen que no y bel que la verdad es que no sé no sé qué pensar de bel yo creo que servirá mejor para para trapajemas no para trapajemas y tales para traco para casa estelar servirá pero el que no sirve para casa estelar soy yo por eso por eso no lo juego es en serio es en serio que nos meten no 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 pero vos como fallas eso no sé como fallas eso a ver vamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno bueno por lo menos le di ahí un poco al colto pero hazte el autopase si estás viendo que te vas a pasar para allá hazte el autopase no puedes pasar la pelota pero que no puedes no puedes pasar la pelota o sea te lanzas la pelota y luego tú te metes al teleport bueno está bien no pasa nada que grande aquí el compañero que piensa que con el teleport por un pelo de rana calva no le doy a ese dynamite con el escudo que probó acá mi equipo que piensa que con el teleport ahí estamos ahí estamos ahí estamos eso que buena como fallaba eso eso no se podía fallar vale ahora sacan ellos le doy le doy le doy que buena como le di y me caerían si justamente la mitad la mitad de la ulti dime que eso buenísima de mínima encestón y a ver es que es que es un caraje como no iba a encestar si lo anterior si lo anterior solo era para demostrar la humildad ante los bots mira mira aquí a mi amigo humilde ven se los digo miren acá a mi amigo el humilde falla estando enfrente de la canasta para que los bots no se sientan mal de que son bots y encima no se encestan déjenme la pelota bueno no pues no me la dejan y es que encima fallo eso ya entra pues pues yo no soy tan humilde con los bots ahí estamos ahí estamos buenísima y a ver me gustaron me gustaron estas partiditas ya 5 partidas ganadas claro es que son bots como no iba a ganar eso y por ultimo vamos una partidita de fútbol soleado vamos a una partidita para no quedarnos con las ganas porque yo la verdad es que también quiero jugar brawl brawl pero con este brawler la verdad es que no se tampoco es como que sea inservible saben y claro se me olvida que son bots debí probarlo desde el inicio sabiendo que eran bots mira este pasecito mira este pasecito anota anotas uy que la devuelve que buena que buena el compañero por favor yo quiero tener un compañero un amigo uff que se haga esos pases tremendos que nos le damos las jugadas que buena que buena hunter a hunter no no le confio mucho el bueno aquí el bueno aquí era el poderosísimo low que se llama tomis fish tomis fish déjame decirte que eres un grande 48 copitas por acá en en que en 10 minutos buenísima y 6 partidas ganadas creo que él le había dado en volver a jugar es que yo sueño con un con un compañero que me lea las jugadas así de buenas pero bueno sin más por el momento mandy mandy la verdad es que me gustó yo creí que no me iba a gustar pero me gustó creo que es un buen brawler así que nada sin más por el momento muchas gracias por haber visto el video hasta aquí y hasta la próxima gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte darle like y comentar